¡Cállate! ¡Tranquilista, señor idiota de este juego! ¡Vamos, Leriflón! ¡Inténtalo! ¡Vamos! ¡Ya, basta! ¡Basta! ¡Ustedes cuéntanos! ¡Ven aquí! ¡Ven a pelear acá conmigo! ¡Ven, Leriflón! ¡Ven, Leriflón! ¡Ven, Leriflón! ¡Es mejor que te alejes! ¡Atrás! ¡Tendrás los tiros! ¡Hacia atrás, muchachos! ¡Vamos, Leriflón! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vamos, sí! ¡Tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, Leriflón! ¡Vamos! ¡Vamos, Leriflón! ¡Vamos, Leriflón! ¡Vamos, Leriflón! Castores empatón 51. ¡Jajaja! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.